Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales donde siempre hablamos de manera positiva de nuestro ejército nacional, de nuestras fuerzas militares de Colombia el día de hoy vamos a estar haciendo un video reacción, de esos de los que me gusta bastante hacer nuevamente con nuestro amigo desde el Perú, Pisco, Pisco Sur el cual hizo un video que les recomiendo, la vez pasada se lo recomendé en la pestaña de comunidad y esta vez quise hacer la reacción porque de verdad me gusta mucho él plantea escenarios que a mí me llaman mucho la atención son por supuesto escenarios hipotéticos como muchos de los que he presentado yo muchas veces sino que él le pone un poquito más de Hollywood videos y cuestiones que lo hacen de manera muy divertida esta vez él se planteó una simulación de combate en el cual estaría la Alianza del Pacífico versus el Mercosur y cómo sería una batalla entre estas naciones por supuesto por supuesto esto no tiene nada que ver con la realidad, es solo un escenario hipotético que no se ajusta absolutamente a ningún escenario que se pueda estar presentando actualmente o que uno pensaría que se podría presentar en el futuro él comienza, él comienza su video con por supuesto nuestros vecinos, nuestro amigo Maduro el presidente, creo que vitalicio de Venezuela entonces miren, ahí está Venezuela él hace, miren, parenébola aquí el pedacito este cómo hace sus movimientos hay un canal, mientras veo eso, hay un canal que hace poco he estado mirando y me ha llamado mucho la atención hizo un video de un enfrentamiento naval entre Colombia y Venezuela es más realista ese, creo que se llama Héroes y Batallas o algo así hoy de casualidad me suscribí pero me parece interesante ese canal y también muestra escenarios como estos escenarios posibles pero que actualmente no se presenta bueno, ahí está, Pisco comienza comienza su su video como con una posible confrontación entre Colombia y Venezuela los ejércitos se enfrentarían en la frontera cosa que que puede ser puede ser real ahí muestra varios inicios de combate bueno como les digo películas de Hollywood en fin lo interesante es que entonces mete a Brasil que va a ayudar a a Venezuela en eso no bueno en la actualidad es algo como difícil por las diferencias políticas actuales que existen entre ambos países que Brasil tomará partido para ayudar a Venezuela en cualquier escenario bélico en el que ellos se involucren Venezuela entró el año pasado en la TIAR pero fue por por Guaidó y Guaidó y creo que a Guaidó ellos no les prestan mucha atención en el gobierno la alianza del pacífico entonces el muestra la alianza del pacífico sería Chile Perú Colombia y México que se enfrentarían al MERCOSUR que es Argentina Uruguay Paraguay Brasil y Venezuela pensaría yo de aquí de este escenario en la actualidad de estos países tal vez tal vez Argentina y Uruguay si podrían estar ayudando Venezuela en un conflicto Paraguay no sé recuerden que con Paraguay nos unen lazos históricos de de mucha fuerza y Brasil por el gobierno actual que ellos tienen no no lo veo como muy amigo de del gobierno socialista de Venezuela Bolsonaro es una persona que no le gusta mucho ese modelo político no me imagino ayudándolo sin embargo él quiso mostrar ese escenario y comienza la batalla comienza la batalla les recomiendo que lo vean completo y lo vean en pantalla completa comienza la batalla se forma las peleas es una pelea como una pelea este suramericana entonces en el frente sur estarían Paraguay Argentina y Uruguay peleando con Chile y Perú me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención eso que hizo él ahí de unir a Chile y a Perú mostró unos números que me parecieron bastante interesantes se ve que si esos dos países se unen serían una fuerza militar muy importante que habría que tener en cuenta para motivos del video este México que bueno es parte de la de la alianza del pacífico decide ayudar a Colombia y entre México y Colombia atacan a Venezuela por supuesto por supuesto ganan Perú y Chile atacan a Brasil también por tierra por aire aquí vemos ya como va el el avance el avance de las flotas hay como una guerra aquí en el sur donde están las armadas de Argentina y y Brasil contra las armadas de de Perú y Chile miren ahí está eso me llamó bastante la atención los los números habla que estos dos poseen 18 fragatas y 10 submarinos mientras la alianza esta de Uruguay Brasil Paraguay y Argentina tendrían 8 submarinos 4 destructores y 9 fragatas un número menor un número menor lo que lo que necesariamente lo que necesariamente este inclinaría la balanza a favor de del Chile y y Perú por el lado de México y y Colombia bueno esos dos países juntos yo creo que Venezuela no tendría absolutamente nada que que hacer contra esos dos países la unión de esos dos países Mercosur viene va subiendo ya van a llegar ya Venezuela está invadida desde Perú Chile sube todo van subiendo hasta Brasil ahí se ve como la alianza del pacífico controla completamente el mapa para finalmente ganar ese escenario de guerra me pareció muy divertido quise hacer este video reacción siempre estoy muy pendiente de los videos de mi amigo Pisco porque me parece videos divertidos y él plantea esos escenarios que que muchos a veces nos nos ponemos a pensar bueno el que le guste ahí está Pisco Sur pueden buscarlo alianza del pacífico versus Mercosur pueden ver el video completo con audio a mí me gustó mucho lo recomiendo muy divertido y y me gustó más el final ahí les dejo la sorpresa que cómo se terminaron repartiendo los territorios para que para que lo vean bueno amigos esto es todo por hoy espero que les haya gustado esta reacción a este video y nos vemos entonces próximamente les recuerdo estar suscribiéndose al canal estaremos en estos días subiendo más videos de esos que ustedes generalmente están recomendando por ahí hay dos tres que que ya estamos buscando información para poder subirlo entonces nuevamente suscríbanse al canal activen las notificaciones y nos vemos en la próxima chao